Bueno, entonces vamos a tocar lo que es tema de genética y su relación o su, por decir, adhesión a la psicología. Pero lo vamos a ver desde una postura ética y responsable, ya que pues es un ámbito que abarca más el razonamiento y la responsabilidad en dicho estudio, más que la misma ciencia como tal. Bueno, ya pues como me había presentado anteriormente, este trabajo es presentado por Leidis Yurani Restrepo Alvarado y por Héctor Yesiusa, que encierra estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Pues iniciando vamos a saber o a definir qué es genética. Tenemos que la genética es una ciencia que estudia los fenómenos de la herencia y la variación. Estos fenómenos son complejos y su análisis experimental solo fue fructífero a partir del momento en que se contó con un marco conceptual adecuado, que fue provisto por un monje austriaco llamado Juan Gregorio Melde en 1822-1884, aunque sus concepciones permanecieron sin uso hasta su redescubrimiento en el año 1900. Ya la genética como tal en psicología la viene a abordar un psicólogo sueco llamado Jean Piet. Dice que la psicología genética es un campo psicológico que se encarga de investigar los procesos del pensamiento, su formación y sus características. Trata de ver cómo se desarrollan las funciones mentales ya desde la infancia y busca a sí mismo dar explicaciones que den sentido a las mismas. Este campo psicológico fue desarrollado gracias a las contribuciones, como ya lo decía, de este psicólogo suizo Jean Piet durante el siglo XX, especialmente con respecto a un concepto que es el constructivismo. Ahí él menciona cuatro estadios o cuatro espacios primordiales en el desarrollo cognoscitivo desde la niñez, por decirlo así, porque él parte desde la niñez. Dentro de esta psicología genética, como decía Piaget, permite entender cuatro estadios, en los cuales encontramos el número uno, que es una etapa sensoriomotora, que dice que va desde los cero años hasta los cuatro años. Y ahí es donde el niño adquiere la noción de espacio y tiempo. La segunda que toca, segundo estadio o la segunda etapa es la etapa preoperacional, que va de los dos a los siete años más o menos, y que es donde el niño tiende a aprender lo que es la función simbólica del lenguaje y el pensamiento. La tercera etapa, o estadio, es la etapa operacional, que va de los siete a los once años, y es ahí donde el niño adquiere la capacidad para clasificar elementos en grupos. Y la etapa cuatro, la etapa final que nos resalta Piaget, es la de D, que es la etapa lógica formal, que va desde los once años en adelante, que es donde el niño adquiere un pensamiento hipotético y deductivo. Ya con más razonamiento hacia lo que se prevé y para lo que ha sido formado. También en la psicología genética, el mayor énfasis es el estudio empírico y clínico del desarrollo infantil. Siempre lo vamos a ver enfocado hacia eso, porque se considera que existe un proceso de organización, en el cual se categorizan y coordinan las estructuras cognitivas. Además, también hay un proceso de adaptación y de ajuste por parte del menor. Un proceso de asimilación también, que permite la incorporación de información valiosa y novedosa en un proceso de acomodación o reajuste a partir de una información nueva que él adquiera. Siempre va a ver como ese concepto de que todo va a entrar por inspiración, por todo lo que él asocia a su pensamiento, a su vida, a su cotidianidad. Muchas gracias. Compañeros, buenas tardes, una vez más me presento. Mi nombre es Lady Restrepo. El objetivo trata de fomentar la reflexión sobre la importancia de asumir una postura ética y responsable en relación con los conocimientos adquiridos en el ámbito de la neurodiversidad. Entonces, vamos a compartir el concepto de neurodiversidad. Es un concepto que reconoce y celebra la diversidad en la forma que las personas piensan, aprenden y experimentan el mundo. Se refiere a la idea de que las diferencias neurológicas, como el autismo, el TDAH, la dislexia y otros, son variaciones naturales de la condición humana y no necesariamente trastornos que necesiten ser corregidos o curados. En lugar de eso, se enfoca en aceptar y apoyar a las personas de diversas formas de funcionamiento cerebral. Una postura ética responsable sobre la neurodiversidad implica varios aspectos. Uno, respeto y aceptación. Reconocer que todas las formas de funcionamiento cerebral son válidas y merecen respeto y aceptación en la sociedad. Número 2. Apoyo y accesibilidad. Proporcionar recursos y apoyos adecuados para que las personas neurodiversas puedan participar en la sociedad y alcanzar su máximo potencial. Número 3. Educación y conciencia. Promover a la educación y a la conciencia sobre la neurodiversidad para reducir el estigma y la discriminación y fomentar un mayor entendimiento y empatía hacia las personas neurodiversas. Número 4. Inclusión. Trabajar hacia la inclusión de personas neurodiversas en todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la educación, el empleo y la comunidad en general. Número 5. Autodeterminación. Respetar la autodeterminación de las personas neurodiversas y permitirle tomar decisiones sobre sus propias vidas y necesidades. En resumen, una postura ética responsable sobre la neurodiversidad implica respetar, apoyar y celebrar la diversidad en la forma en que las personas piensan y experimentan el mundo y trabajar hacia una sociedad más inclusiva y accesible para todos. Gracias.